¿Sabe quién cree mucho en todo esto? En aquellas personas que hacen ritos esperando ciertos cambios que se provocan en la naturaleza. Estamos en el mes de septiembre y estamos próximos a vivir un nuevo equinoccio. Que es un día mágico porque lo que dura el día es lo mismo la cantidad de horas que dura la noche. Se equiparan la noche y el día. Es la única vez en el año que duran, obviamente, un par de veces en el año, que duran exactamente lo mismo. Y hay personas que se preparan porque dicen que la energía llega de otra manera, que hay otro estado vibracional. Y de eso precisamente lo que habla esta nota. Atención. Es la mejor noche en que rindo. Rituales de equinoccio en primavera. Estamos pronto a comenzar una nueva estación del año, donde se deja atrás una etapa oscura y nos acercamos más al sol. Lo que trae llamativos sucesos ancestrales, planetarios y místicos que afecta y ayudan a los seres humanos. Ponga mucha atención que a continuación le mostramos increíbles rituales de los equinoccios. Cuando se celebran estas festividades rituales, eran momentos especiales de comunicación con lo trascendente, con los dioses, con las divinidades. Esos cambios de estación conllevan consigo una gran fuerza energética a todos los niveles. Le cuento que los equinoccios pueden ayudar de gran manera a su vida cotidiana, ya que hay algunos rituales prácticos que usted puede hacer para mejorar las energías negativas que la agobian. Escuche. Los zapatos justamente deben colocarle benzina blanca y deciros donde mis pasos caminen, que sea el triunfo de la felicidad, del amor y del cariño. Velas de todos colores para así traerlos armonía, paz y tranquilidad. Los equinoccios son fechas importantes principalmente para las culturas ancestrales, ya que son la única vez del año donde el día y la noche duran lo mismo. Tal es su importancia a la de la vida, que en muchas ocasiones las etnias que aún perduran en nuestra sociedad rinden plegaria para mejorar las siembras, que son considerados periodos de fertilidad. En las fechas de los equinoccios, tanto en otoño como en primavera, el día y la noche son exactamente iguales en todo el mundo. Es tal la energía que se presenta en los equinoccios que los seres humanos también podemos aprovechar de estas para beneficios personales, como lo hacían los mayas hace cientos de años. Ponga atención a este ritual que usted puede hacer en su casa. Cargar un ajito y un limoncito pequeño en la parte íntima de nuestro cuerpo, entre la tela y el cuerpo, nos da buenas vibraciones. En cuanto a estos rituales también tienen una conexión con el más allá, ya que seres que ya no están con nosotros y que dejaron huellas en nuestras vidas, es más factible que se hagan presente. Y al mismo tiempo se invita y se recuerda a los espíritus de los que ya no están con nosotros, para que vengan a participar también si quieren hacerlo. Son energías que vienen de los astros. Es la llegada de una nueva estación del año que trae vibras positivas que usted puede aprovechar para purificar incluso su alma. Sucesos astronómicos y místicos que van muy acompañados con la fe. Todo lo que tiene que ver con fenómenos astronómicos siempre trae aparejado una lectura de carácter apocalíptico, de carácter trascendentalista. Rituales que usted puede seguir en su casa para tener un mejor pasar en su vida y así aprovechar las buenas energías que se desprenden de los astros. Tomar una brújula y ponerla en el lado sureste de una casa y colocar la brújula ahí por lo menos hasta diciembre. La brújula trae mucha fuerza, ¿verdad? Trae mucha energía, por lo tanto me va a ir bien, ya sea en lo económico, ya sea en lo emocional, ya sea en mi trabajo, en todo lo que sea lo hago con una brújula. Rituales de equinoccio, fecha cargada de energía producto de los astros y su todopoderoso llamado sol, estación ancestral que ocupaban nuestros antepasados para purificar sus energías y pedir por buenas cosechas. Hoy usted puede aprovecharlas para su vida diaria con rituales como este. En el equinoccio meto piedras en el agua, las saco, las seco y las uso en una bolsita roja como amuleto.